... Quedó el número 4 en Bilbo por muchas temporadas Y fue una cumbia rockeada que se llama Si no tienes pampán, no te vas a mirar los pelados a la belleza Y para tocarla Con mi, de verdad, mi tío, mi padrino Padrino de Javi también, porque lo quieren mucho Quedamos aquí en la escorpión de partida, el hombre que revolucionó este entorno musical Hace una semana tarde ¿Qué dice, compadre? Buenas noches, buenas noches Qué amor de estar con mi compadre en Bilbo aquí Que sabe que yo nunca llegué a tocar sentado En el tiempo antes de la música típica se tocaba sentado ¿Sí se tocaba? Sí, claro, el acordeonista estaba sentado Así que, imagínense, Nacho Maestro Pipón ¿Cuándo yo lo falto? Todo bien Contento de estar con ustedes Y de participar, de desearles muchas felicidades Son 15 años de éxito Le deseo 50 años más de éxito Gracias, hermano, usted tiene 40 Yo te digo, gracias a Dios, 40 años que celebramos la semana pasada Y usted estuvo aquí como invitado mío Cuando tocamos esta canción el año pasado en Bélgica, en Holanda Esto fue una gran locura Así que yo espero que lo sea aquí mismo que estamos en nuestra tierra Por favor, que el público sea igual o más todavía en el Teatro Nacional ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! 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 Los muchachos hoy en día viven pendientes de la moda, muchachas en la calle se arreglan bien a la moda. Busca la que piro, que siempre la jena en boda, la popular poesía y canta el cautivador. Pero si no tienes la paz, no te van a mirar, ninguno de los pecados de la vida central. Si no tienes la paz, no te van a mirar, ninguno de los pecados de la vida central. Hay que gustar la llave ruida, con explosiva figura, me gusta la chica ruda, me tiene súper consura. Cuando dos barrabanes se arreglan a ser sobrados un día, cuando dos barrabanes se arreglan bien con salos un día. Si no tienes la paz, no te van a mirar, ninguno de los pecados de la vida central. Si no tienes la paz, no te van a mirar, ninguno de los pecados de la vida central. Hay que apretar la llave ruida, se arreglan las nuevecitas, saboremos las pupilas, disfrutó de las gotitas. Si no tienes la paz, no te van a mirar, ninguno de los pecados de la vida central. Si no tienes la paz, no te van a mirar, ninguno de los pecados de la vida central. Hay algunas que se ponen bravas, porque nadie las piropea. Y hay algunas que se arreglan, y nadie las piropea. El hombre que me canta en la zona, no importa, no se vea. El hombre que me canta en la zona, no se anima a la chica y los covea. ¡Cómo no se vea! 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 Y de nuevo momento de escuchar al escorrión de palpita en la tecla musical. ¡Aplausos! 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 con goya Inicia la púbria Todo el tiempo nacional con los palmas ¡Ay mamá! Es un vestido diferente Y de crear el ritmo sin igual ¡Muchachas a bailar! ¡Ay mamá! Que me sigo a la pista Que no quiero despeñar Todita del papá ¡Ay mamá! Toda noche chica vineando el papá Pisco de moda que vino a pegar Mi papi patrón sabe bailar Y en la serie sola se frena en verdad A ver la red papá La red papá Chica, chica, dame chica Mi ojosos Si papá no te quiere A ver Si papá no te quiero Si papá no te quiero Si papá no te quiere A ver la red papá no te quiero Si papá Si papá ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Un aplauso!